Hola y buenas a todos y hoy te muestro como cargar los auriculares E1E1BATS 2 Pues bueno, primero cogemos nuestros auriculares y tenemos que entender donde se cargan Se cargan aquí en parte trasera y ahora tienes que tener un cable Type-C Enchufamos y aquí podéis ver cuanto porcentaje de batería tiene vuestra estucha Y aquí podéis comprobar si están completamente cargados los auriculares Aproximadamente creo que están cargando unas 1 o 2 horas, no más y bueno Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta Y no olvides suscribirte al canal, hasta luego